En los últimos días vio a conocer algunas medidas de importancia, se prolongó el seguro de paro hasta el 31 de marzo, se instituyó un estímulo de 5.000 pesos durante 3 meses para aquellas empresas que retomen gente el seguro de paro, y también hablando de la pandemia, del aspecto más sanitario, se anunció que se iban a reforzar las inspecciones de trabajo para que las empresas cumplan los protocolos, porque había un incumplimiento muy alto. Tenemos en el estudio al Ministro de Trabajo, Pablo Mieres, bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto, gracias por la invitación. Gracias por venir. ¿Cuánta gente tenemos en seguro de paro hoy? Estamos esperando las cifras de noviembre, o sea que todavía en las próximas horas, capaz que hoy, mañana, antes de que termine la semana, vamos a tener el dato de noviembre, yo todavía no lo tengo. En octubre fueron 85.000, de los cuales 25.000 aproximadamente, eran seguro de paro parcial. Eso indica un proceso continuo de reducción de trabajadores en seguro de paro, desde aquellos casi 200.000 de abril y mayo, a esos 85.000 de octubre. Vamos a ver noviembre que ocurrió. De todas maneras, y lo engancho con uno de los anuncios que hicimos en estos días, el seguro de paro parcial ha sido un instrumento muy positivo para el sostén social de muchos trabajadores. Se vencía el 31 de diciembre, la señal que dimos, son dos, en realidad, son dos señales. Una, se prorroga el seguro de paro parcial hasta el 31 de marzo. Dos, se incentiva el retiro del seguro de paro parcial para la reincorporación, con un beneficio de 5.000 pesos a las empresas, por cada trabajador que salga del parcial y se convierta en una reincorporación. Durante tres meses. Sí, durante tres meses. O sea, es a partir del 1 de diciembre hasta el 31 de marzo. Si una empresa reincorpora a un trabajador en diciembre, va a cobrar cuatro meses. Si lo reincorpora en marzo, un mes solamente. O sea, la ventana del beneficio es esos cuatro meses. ¿Y qué costo tiene esta medida de extensión del seguro de paro para el gobierno? Y bueno, yo no lo he calculado, lo hemos conversado con la Ministra de Economía, esta decisión fue tomada en conjunto, obviamente, con la Ministra de Economía, y en la sensación de que, bueno, esta situación de incremento de los contagios obliga a que este tipo de medidas que son de sostén, es una especie de red de contención, tienen que prorrogarse. Nosotros llevamos gastados hasta octubre, sin contar noviembre, alrededor de unos 330 millones de dólares en el seguro de paro en total, entre el total y el parcial. Es una cifra, obviamente, muy grande. Se vienen dando sucesivas prórrogas a estas modalidades que se han instrumentado. ¿Van a seguir dándose prórrogas en la medida de que se mantenga la situación de emergencia sanitaria? Sí, ayer se dio un gesto bien claro. El Parlamento convirtió en ley un proyecto que enviamos hace ya unas semanas, en donde se le otorga al Ministerio de Trabajo una potestad de prórroga más allá de los 12 meses. Ustedes saben que la ley general lo que permite es que por vía administrativa aprobemos prórrogas, vencido el primer lapso de seguro de paro, que son 4 meses, hasta llegar a 12 meses. Lo que nosotros sostuvimos es que, dadas las circunstancias, y entre el receso parlamentario y el hecho de que, vencido los 12 meses, las prórrogas implicaban aprobación de ley, una ley específica por cada situación de prórroga, temíamos un cuello de botella, un embudo que podría significar que muchos trabajadores quedaran en un limbo mientras se aprobaban las leyes. Y entonces solicitamos al Parlamento esta potestad que se aprobó, que va hasta junio, o sea, no vamos a tener esa potestad más allá del 30 de junio, y las prórrogas que podamos otorgar no pueden superar octubre del año que viene. ¿Tienen estimado la cantidad de gente? Porque claro, los seguros de paro se dan para personas que hayan cumplido determinadas condiciones, pero de repente alguien que consiguió el trabajo hace poco o renunció a un trabajo en el que había estado hace mucho tiempo por ir a otra apuesta y ahora se vio perjudicado por la situación de la pandemia, quedan pampa y la vía. Es verdad. ¿Tienen estimado de cuántos trabajadores estamos hablando que están en ese limbo y qué es lo que está pasando con ellos? A ver, nuestro sistema de trabajadores, o sea, la población económicamente activa, la mitad de la población económicamente activa son dependientes privados, formales, por lo tanto tienen técnicamente derecho al seguro de paro, aunque como tú bien decís, tienen que cumplir algún requisito en cantidad de jornales o en cantidad de meses de aporte para los mensuales. De todas maneras, es aproximadamente la mitad de la población económicamente activa. Luego tenemos funcionarios públicos que no tienen esa problemática de riesgo de cese y con eso ya llegamos casi a los dos tercios. Luego hay una cuarta parte de trabajadores informales que no tienen ningún tipo de cobertura y ese porcentaje de alrededor de un 10% que son los trabajadores por cuenta propia, las unipersonales, que no tienen tampoco cobertura por cese de actividad. Que son tareas que tenemos pendientes, obviamente, cuando uno pueda sacar la cabeza de la crisis de la pandemia y decir, bueno, estos son temas que tenemos que asumir. El otro día lo hablamos con la Ministra Arbeleche, la informalidad, cómo logramos un proceso de incremento de la formalización y, por supuesto, para las unipersonales también, esas coberturas, bueno, son desafíos que tenemos para adelante. Y sobre todo, una última cosa, el otro desafío que tenemos son los jóvenes. Tenemos una tasa de desempleo juvenil que es escandalosa, lo digo con total responsabilidad. 34% de las personas de 18 a 24 años son desocupados, o sea, están buscando trabajo y no consiguen. Estamos entre los cuatro países con la tasa de desempleo juvenil más alta de América Latina. Es una situación que obviamente requiere, estamos trabajando en eso, requiere respuestas. Ha habido intentos, leyes de empleo juvenil han habido dos y no hemos notado que hayan logrado, por más buena voluntad que haya habido en los dos casos, que haya logrado un impacto significativo en el mercado de trabajo. Igual creo que en la pregunta de Nico había un porcentaje que está dentro del 50% formal, que si cambió de empleo unos meses antes, pocos días antes, marchó, está desguarnecido. Está estimado cuántos trabajadores están en esa situación. Yo no lo tengo claro, porque en realidad esto pasa cada vez que hay una resolución relacionada con seguro de paro, el BPS tiene que chequear si cumple los requisitos, porque tú tomás una decisión genérica para el sector y después resulta que algunos de esos trabajadores no cumplen. Son las reglas. Hemos flexibilizado en algunos meses la regla de la cantidad de meses de aporte y de jornales requeridos, pero solo funcionó por unos tres meses a mitad de año y fue muy poca la cantidad de gente que se acogió a lo que llamamos el seguro de paro flexible, para diferenciarlo del parcial. No hubo más de 3.000 personas en esa modalidad. La bancada del Frente Amplio está pidiendo un seguro especial para los artistas. ¿Qué posibilidad hay desde el gobierno de atender este reclamo? Tomé conocimiento de eso, hay que estudiarlo. Nosotros hemos otorgado un subsidio para artistas en situación de total ausencia de ingresos, que alcanzó unos 3.000 artistas durante dos meses. Luego se está aplicando ahora un subsidio para autores en la misma circunstancia por otros dos meses y paralelo a eso se acaba de acordar, esto no tiene que ver con la cultura, pero aprovecho, para guías turísticos, que son una categoría que también está muy afectada. Tomo nota de la minuta de comunicación, leí en la prensa, todavía no me ha llegado formalmente, sin duda que con los artistas, con los trabajadores de la cultura, tenemos un asunto pendiente como país. Hubo una norma que se aprobó hace unos años, no ha tenido mucho impacto, tenemos una problemática allí, obviamente está en la mesa de trabajo de la Dirección Nacional de Empleo, pero no ha habido todavía un avance suficiente. De todas maneras, esta iniciativa que manda el Frente Amplio la vamos a estudiar. Ahora, dijo que estuvo hablando con Arbeleche, ¿hay dinero para ayudar a estos distintos reclamos que siguen pendientes? Y bueno, por eso... Hay gente que se la ayudó dos meses pero se la dejó de ayudar. Y ese es el problema, que resulta que uno va tomando decisiones, la pandemia ha cambiado su curso, una cosa era en julio, agosto, otra cosa es ahora en noviembre, sin duda que en la mesa de trabajo siguen ocurriendo propuestas, la exoneración de aportes patronales se acaba de aprobar en el Parlamento para los cines, que es otro caso de sector muy deprimido. La sensación que uno tiene es que los recursos son insuficientes para enfrentar tanta dificultad, una dificultad que además está amplificada por la duración. Pero en base a qué se toma la definición, por ejemplo, de que se reconoce, por ejemplo, con los artistas que hay una dificultad, se toma la decisión de subsidiarlo pero se lo hace por dos meses, que no es la misma situación que pasa con el seguro de desempleo, que es muy lógico extenderlo, pero ahí se está contemplando y con estos otros trabajadores no se los está haciendo. Sí, son cosas que... A ver, en su momento tomamos esa decisión, obviamente hoy tenemos otra vez una problemática compleja y seguramente nos hemos focalizado en el turismo, que es otra actividad muy afectada, hay ahí un beneficio de 8 mil pesos para la reincorporación de trabajadores, para la empresa que reincorpore trabajadores del turismo. Como verán, hacemos cosas y siempre la sensación es que la frazada es corta, esa es la realidad. Con el agravante de que cuando uno tiene una situación de crisis y tiene una idea de cuánto dura la crisis, puede disponer la distribución de recursos de una manera razonable. Cuando tenemos una situación de este tipo donde nunca se sabe cómo va a continuar la película, uno tiene una responsabilidad, que es que los recursos son finitos y que su aplicación tiene que contemplar múltiples situaciones. Porque el gasto en salud, no hablamos acá, pero si traen a Salinas y a la ministra, o lo que recién hablaba Cardoso de las mutualistas, dicho sea de paso, estamos muy cerca de alcanzar un acuerdo en la salud, hay que saludar la decisión del gremio médico de suspender el paro médico para hoy, que estaba previsto para hoy, es una señal positiva. Y vemos con optimismo cerrar el Consejo de Salario del sector salud, que es bien complejo, pero que además es una señal importante. ¿Cuál es la fórmula, digamos, que permitió ese acuerdo? Son múltiples, porque ahí negocian simultáneamente, por un lado, el personal médico, que está representado por tres gremiales, Sindicato Médico, Sindicato Anestésico-Quirúrgico y FEMI. Por otro lado están los trabajadores no médicos, la FUS, por otro lado las mutualistas, en eso está involucrado el Ministerio de Economía, porque tiene una relación directa con el tema de las cápitas, el Ministerio de Salud Pública, obviamente, y nosotros. O sea que hay que atar muchas moscas con un solo hilo, y eso ya ha llevado tiempo, pero estamos en el final de esa negociación, con lo cual se termina el paquete de la octava ronda, con un resultado, la verdad, muy satisfactorio, en cuanto a que, por un lado, construcción acuerdo a tres años, salud a dos años, y la gran mayoría de los sectores, por acuerdo de partes, firmaron por el año puente. O sea que está muy bien. El gobierno pidió al sector público que aumente el teletrabajo, y exhortó al privado a hacerlo también. En la calle no se ve una merma, a principio de vista, de la movilidad. El país ha publicado algunos estudios que maneja el GACH, que indican lo mismo, que no ha habido una merma en la movilidad. ¿Ustedes lo tienen estudiado, tienen cifras? Bueno, la Oficina Nacional de Servicio Civil, a través de su director, de Conrado Ramos, solicitó ayer de manera urgente un informe a todas las oficinas sobre cómo se está aplicando el teletrabajo. Yo puedo hablar por el Ministerio de Trabajo, volvimos a la lógica de los primeros meses del año, es decir, todo lo que se puede teletrabajar sin dejar de lado audiencias, obviamente, y negociaciones que hay que atender, pero el Ministerio bajó radicalmente su presencialidad. Así que con ese informe de Servicio Civil en unos días tendríamos que saber... Seguramente. En el sector público, por lo tanto. Ayer teníamos sentado allí a Alfredo Antía, el nuevo presidente de la Cámara de Industrias, y lo pongo como ejemplo, no es por focalizarlo en el sector industrial, pero él decía, estamos con volumen físico de nivel de actividad industrial, ya en niveles pre-pandemia, o sea, había logrado una recuperación en B corta, pero no pasaba lo mismo con el trabajo, o sea, habían reincorporado a la industria menos trabajadores de los que tenían pre-pandemia. ¿Cómo manejan desde el Ministerio esos casos que se pueden estar dando de empresas que ya no están en la misma situación del 13 de marzo cuando llegó el coronavirus al Uruguay, pero que se están sirviendo estos instrumentos que se están facilitando desde el gobierno, por ejemplo, para el envío de los trabajadores al seguro de paro? Sí, es un dato a nivel internacional, todos los estudiosos a nivel mundial hemos leído, hemos recibido aportes, que cada vez que hay un proceso de crisis económica, en este caso de origen sanitario, pero también cuando la ha habido de origen financiero, se produce una reestructura del sector empresarial que implica una afectación de los puestos de trabajo, una aceleración de los procesos de recambio, y eso significa trabajadores que pierden su lugar. En ese sentido, para nosotros el instrumento clave es el INEFOB, es decir, es darle una intensidad de respuesta. Estamos trabajando en un proceso dentro del Ministerio de pronosticar cuáles son los puestos de trabajo que se van perdiendo o que van a tender a desaparecer para cambiar, digamos, para ajustar la oferta de capacitación pensando en aquellos puestos de trabajo que van a ser requeridos. En ese sentido, algunas señales hubo este año, va a seguir habiendo, está claro que las habilidades digitales son transversales y que son fundamentales para capacitar a los trabajadores que quedaron en situación de pérdida del puesto de trabajo. Eso lo vamos a profundizar. Hubo un acuerdo este año, un par de acuerdos vinculados con esa idea, por lo cual se capacitaron alrededor de unos 20.000 trabajadores en habilidades digitales. Eso se va a seguir multiplicando y vamos a seguir ajustando en la perspectiva de tener claro de que pronosticar por dónde va el futuro del mercado de empleo es clave para que el trabajador que queda eventualmente por el camino pueda volver a subirse al carro y recuperar su puesto de trabajo. Mieres, ¿por qué hay tantos incumplimientos de parte de las empresas lo que es el protocolo del COVID? ¿Y qué está haciendo el Ministerio de Trabajo para tratar de revertir esto? Inspeccionando intensamente, marcando todas las observaciones, llevando adelante todos los procedimientos administrativos vinculados con esas observaciones y haciéndolos públicos para que eso a su vez genere una conducta de modificación. Hasta ahora, en las tres semanas que llevamos, mañana se cumple la cuarta, no hemos observado una tendencia a la disminución de los casos en donde hay algún tipo de incumplimiento. Hay que decir las cosas como son. De repente, el incumplimiento tiene que ver con que no está el listado de las conductas que se deben seguir. O sea, no tener el instructivo en el local es un incumplimiento, pero mucho más grave es no tener el tapabocas o que no haya distanciamiento. Entonces, hay desde incumplimientos leves, como el que acabo de mencionar, hasta incumplimientos graves, como estos otros que refieren a conductas concretas. ¿Cuántas inspecciones se hicieron y cuál es el grado final de incumplimiento? Estaban en alrededor de 700 inspecciones, sin contarlas de esta semana, y hubo unos 400 casos en donde se verificó algún tipo de incumplimiento. El otro día me dieron informes muy heterogéneos, no hay una concentración de incumplimientos en algunos lugares en particular. se encuentran en algunas oficinas públicas, también se encuentran en locales comerciales, en fin, es muy variado. ¿Está mejorando o no se sabe todavía? Vamos a ver mañana. Yo tengo la esperanza de que sí. Uno ve, siente, por los contactos interpersonales que tiene, que se está haciendo conciencia cada vez más de que estamos en problemas, problemas serios. Y bueno... Se procede a la multa, ¿no? En los casos que corresponden. Lo que pasa es que eso implica todas las normas del debido proceso. La empresa hace sus descargos, lleva un trámite, ¿no? Pero sí, si hay incumplimientos, hay sanciones. ¿Hay posibilidad de endurecer esas multas? Vamos a ver, vamos a ver. Lo que a nosotros nos importa es el cumplimiento. Y la inspección va en la línea de promover y provocar que aumente el cumplimiento. Ministro de Trabajo Pablo Mieres, muchas gracias por esta entrevista. Un gusto, encantado. Muchas gracias. Nosotros vamos a actualizar ahora los datos del tiempo.